En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que da por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos de nuestras dos reuniones anteriores, tenemos que Dios ha querido revelarse, que hay un obstáculo que es el pecado. El pecado trae una serie de mentiras. Esas mentiras dificultan el conocimiento de Dios. Y hemos visto cómo, a través de la ley, y luego con la obra de la gracia que trajo Cristo, Dios quiere vencer esos obstáculos. Y realmente en Cristo está la victoria sobre las mentiras del demonio, y la victoria sobre las limitaciones de la ley de Moisés. Hasta ahí vamos. Sin embargo, el tema de la difusión del Evangelio, es decir, cómo puede llegar esa buena noticia a todas las naciones, que es lo que nos mandó Cristo, es algo complejo, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver por qué resulta especialmente complejo que el Evangelio se difunda, que la buena noticia llegue a más y más personas. Y tal vez la primera pregunta que tenemos que hacernos, viendo la pizarra vacía, es si la gente tiene necesidad de Dios. Porque está claro que Dios quiere darse a conocer, está claro que Dios quiere darnos su amor. Pero, eso de parte de Dios, pero la gente tiene esa necesidad de Dios, reconoce su necesidad de Dios. Y ahí es donde encontramos el primer gran obstáculo. El primer gran obstáculo, en realidad es múltiple. El primer gran obstáculo es reconocernos necesitados. Reconocer que necesitamos del Señor. Eso no es tan fácil que suceda. Entonces, se necesitan como varias victorias, varias victorias, llamémoslas iniciales de Dios, para que nosotros nos abramos a la gracia. Básicamente, lo que se necesita es que nos abramos a la gracia, que recibamos el mensaje, que perseveremos en la comunidad. Esos son como los tres grandes puntos para darle como un orden a lo que queremos decir. ¿Qué se necesita para que el Evangelio, a través de la Iglesia, llegue al mundo? Entonces, lo primero que se necesita, es que nosotros nos abramos a la gracia. Lo segundo es que nosotros aceptemos el mensaje. Y lo tercero es que nosotros perseveremos en comunidad. Perseveremos dando fruto. Si se dan esas tres cosas, entonces el Evangelio florece en nuestra vida. Vamos a escribir esos tres puntos aquí. Lo primero es llegar a abrirse a la gracia. Abrirse a la gracia. Lo segundo es aceptar el mensaje. Y lo tercero es perseverar en comunidad. Esos son como las tres cosas que se necesitan para que el Evangelio penetre en nuestra vida y para que pueda dar fruto en nosotros. Pero cada uno de esos elementos, a su vez, tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, abrirse a la gracia implica que uno vea que está mal el pecado, que uno sienta incomodidad, que uno sienta rechazo hacia el mal. Entonces, estos son como puntos adicionales que tenemos que ver aquí. Abrirse a la gracia implica que es necesario rechazar el mal. Sin eso no se puede. Hay que rechazar el mal. Pero ¿qué es lo contrario de rechazar el mal? Es acostumbrarse al mal. Es normalizarlo. Entonces, la primera victoria que necesitamos es la victoria sobre la normalización del mal. Ciertamente esto es lo que está pasando en nuestro tiempo. Que llega el momento en el que el mal se convierte en lo normal. Se normaliza. Es decir, es así. Simplemente es así. El vehículo más poderoso para normalizar el mal es la mayoría. Cuando la mayoría de la gente hace algo, eso se normaliza. Entonces, la mayoría crea una costumbre. Luego tenemos también el dato de la publicidad. Y luego tenemos el dato de la legalidad. Entonces, este esquema se nos va a complicar un poco, pero con la ayuda de Dios lo vamos a ir entendiendo. Entonces, el primer problema que tenemos, estamos en este capítulo de abrirse a la gracia, el primer capítulo que tenemos aquí es no normalizar el mal. ¿Y el mal cómo se normaliza? Se normaliza a través de la costumbre, a través de la publicidad, y a través de leyes inícuas o la legalidad. Entonces, el mal se normaliza a través de la costumbre, a través de la publicidad, y a través de la legalidad o la legalización. tristemente debemos decir que todas esas cosas están jugando en contra del evangelio actualmente, todas estas cosas que se mencionan aquí. Por ejemplo, la costumbre. Si una persona, consideremos el caso del consumo de sustancias, si una persona tiene, por ejemplo, 16 años, es muy posible que la mayor parte de sus amigos sean gente que o consume, o por lo menos, ha probado sustancias. Es decir, es lo normal. En su entorno, eso es lo normal. Una chica que tenga, por ejemplo, unos 25 o 30 años, es muy posible que en su círculo de amigas se encuentre con que la mayoría ya han tenido un aborto. Eso es lo que significa el poder de la costumbre. Es decir, eso es lo normal. Eso es lo que llamamos aquí normalizar. Todo el mundo lo hace. Es algo perfectamente normal. Luchar contra lo normal es muy difícil. Es muy difícil. Porque implica rechazo. Porque implica descalificación. Porque implica señalamiento. Entonces ya estamos viendo por qué es difícil que el evangelio penetre. Porque el primer punto es este. Que para abrirse a la gracia hay que no normalizar el mal. Y el mal se normaliza con la costumbre. Luego se normaliza con la publicidad. Se normaliza con la publicidad. Es decir, con lo que los medios de comunicación difunden abundantemente. Los medios de comunicación, entonces, difunden un determinado estilo. Por ejemplo, piense lo que sucede con una app. Yo tengo una app que me gusta mucho que se llama Pocket. Pocket es una app. No le estoy haciendo propaganda aquí. Me gusta, ¿sí? Que sirve como para guardar artículos que tú vas a leer después. Eso es supremamente útil. Porque, por ejemplo, tengo poco tiempo, pero estoy viendo me gustaría leer después esto, esto, esto. Lo guardo en Pocket. Y lo descargo en Pocket. Y después, estoy sin conexión, por ejemplo, en un avión. Y ahí puedo leer lo que no he tenido tiempo de leer. Es útil. Entonces, llega el mes de junio, que es llamado el mes del orgullo. Y la aplicación Pocket cambia su logo. Aparece el mismo logo, pero rodeado de la bandera LGBT y de los colores de la popularización de la pederastia. Entonces, si usted mira, está ahí mi celular donde estamos grabando. Si usted mira la aplicación que me aparece ahí, ya aparece así. Entonces, piense toda la publicidad que va en esa línea. Es impresionante. El otro día, un amigo se ponía a hacer cuentas de cuántas empresas cambian sus logos o su propaganda durante este mes llamado Mes del Orgullo. Y, más o menos, hacía una cuenta de empresas conocidas, por lo menos 150, 180 empresas, que ponen sus banderitas de esos colores y todas esas cosas. Esa es una penetración supremamente grande. Mucha gente saca banderas al respecto, se hacen desfiles. todo eso es publicidad. Y esa publicidad hace que si tú no estás dentro de ese grupo, si tú no estás celebrando lo que todo el mundo está celebrando, el raro eres tú. Porque se ha normalizado lo que la publicidad dice. Entonces, el primer requisito para abrirse a la gracia es no normalizar no normalizar el mal. Pero el mal se normaliza hoy. Y después viene la legalización. Que la legalización tiene dos fases. La primera fase de la legalización es permitir lo que es moralmente incorrecto. Y la segunda fase de la legalización es castigar al que piense distinto. así por ejemplo en España o en Canadá o en otros lugares no solamente está permitido está legalizado abortar sino que si una persona va a hacer una protesta cerca de un abortuario entonces a la cárcel. Vas a la cárcel tú. Porque tú no puedes decir eso. En Canadá por ejemplo si los papás se oponen a que el hijo que tiene 13 años o 14 años a que el hijo haga lo que ellos llaman una transición porque se considera que es niña si los papás se oponen pierden la patria potestad del hijo. Entonces la ley hace extremadamente difícil extremadamente difícil que el evangelio en lo que tiene que ver con el afecto la familia y la sexualidad llegue porque mira toda la barrera que hay aquí hay toda una normalización de manera que los que no pensamos de esta manera pues cada vez estamos más arrinconados más señalados y por eso eventualmente castigados eso es lo primero que se necesita esto es apenas el primer paso no normalizar el mal el segundo paso que se necesita dentro de abrirse a la gracia que es lo que estamos exponiendo ahora el segundo paso que se necesita es asumir la responsabilidad asumir la responsabilidad y en ese paso pues también hay tarea que hay que realizar asumir la propia responsabilidad asumir la responsabilidad implica darse cuenta de que no somos simplemente el resultado de un movimiento social o el resultado del azar sino que nosotros hemos tomado decisiones y que nuestras decisiones han tenido consecuencias entonces asumimos nuestra responsabilidad todo eso para abrirse a la gracia pero asumir la responsabilidad también implica evitar dos extremos que son el cinismo y la desesperación pero realmente el cinismo estaba un poco metido en esto entonces vamos a poner aquí dos cosas que hay que superar en asumir la responsabilidad y es superar el fatalismo claro fatalismo es más preciso aquí que cinismo no fatalismo fatalismo que es fatalismo es que las cosas son así y no hay nada que se pueda hacer no me gusta pero es así se la vi entonces las cosas son así y así nos quedamos no al fatalismo y tampoco a la desesperación observa que todo esto que hemos señalado acá va llevando hacia una cosa que se llama cinismo entonces para poder abrirse a la gracia uno en primer lugar tiene que no normalizar el mal el que normaliza el mal se vuelve cínico luego hay que asumir la propia responsabilidad y asumir la propia responsabilidad significa que si hay algo que se puede hacer no somos fatalistas y que tampoco caemos en desesperación la desesperación es una manera extrema de asumir la responsabilidad diciendo yo dañé todo o hemos dañado todo no hay nada que hacer acabemos acabemos con nuestra vida hay un modo de desesperación personal que es cuando la gente pues decide terminar su vida pero hay un modo de desesperación colectiva que es una especie de complejo de ser humano hay una especie de acomplejamiento una especie de complejo por el hecho de ser humano es el lenguaje que se ve por ejemplo en lo que el papa denuncia la ecología anti-humana como es la ecología anti-humana la que vea la especie humana únicamente como una especie de plaga nosotros somos una especie de plaga la especie humana es una especie de plaga somos la enfermedad del planeta somos lo peor que le ha sucedido a este planeta deberíamos acabarnos y efectivamente hay movimientos culturales que hablan de la extinción que yo sepa el país donde eso está más fuerte es en el Reino Unido en el UK en el United Kingdom hay una tendencia hay personas que consideran mire nosotros lo único que hemos hecho es arruinar el planeta eso es una actitud desesperada lo único que hemos hecho es arruinar el planeta hay que acabar con la especie humana recuerdo por ejemplo un señor de ese partido no sé si es un partido político que es él hablaba muy serio a la cámara y él decía es muy sencillo muy sencillo tenemos que acabar con la reproducción acabemos con la reproducción y en unos pocos años se acaba esta plaga y queda un planeta bonito para que lo disfruten los pájaros las cucarachas los topos los conejos los leones queda un planeta bonito porque nosotros somos la enfermedad entonces asumir la responsabilidad significa superar el fatalismo el fatalismo consiste en decir que las cosas están mal pero no hay nada que hacer y superar la desesperación que en el fondo es una tendencia hacia la extinción personal o colectiva cuando la persona no normaliza el mal y cuando la persona asume su propia responsabilidad ya está lista con estos dos requisitos con estos dos requisitos ya está lista para acoger el mensaje que es la segunda fase para llegar a aceptar el mensaje fíjese que este es el camino de una conversión cuando una persona tiene una conversión sobre todo en este tiempo ha tenido que hacer este camino se da cuenta de que no va a normalizar por ejemplo su vicio o su egoísmo aquí hemos mencionado el caso LGBT y eso pero pero ese es solo un ejemplo hay muchos la persona que tiene su vicio repito de alcohol o de lo que sea entonces esa persona está realmente cae en una especie de cinismo hay que salir de ese cinismo evitar el fatalismo evitar la desesperación asumir la propia responsabilidad ahí ahí ese es el momento en el que la persona está lista para aceptar el mensaje ese es el momento en el que está listo entonces bueno ahí tenemos ese esquema y tenemos que borrar esta parte espero que le hayan hayan tomado nota de esta parte porque la vamos a borrar porque pasamos al segundo aceptar el mensaje que implica aceptar el mensaje esta es una batalla cultural muy fuerte la que hay que dar aquí esta es la batalla en la que están las familias y hay otro ingrediente que complica las cosas y es que la costumbre la publicidad y una partecita la legalización ya entraron en la iglesia católica entonces por ejemplo me enviaba una foto una señora católica que vive aquí en Estados Unidos en New Jersey me enviaba una foto de una especie de nuevo grupo parroquial está surgiendo más o menos en la zona donde ellos viven ella me daba el nombre de la parroquia y todo pero creo que no es indispensable mencionarlo aquí y en qué consiste este grupo parroquial es el grupo de padres y madres papás y mamás que tienen niños lgbt entonces qué hay que hacer para que los niños sean afirmados en su identidad para que no sean rechazados para que sean acogidos para que sean para que sea celebrada incluso su manera de ser entonces qué es eso ese grupo que es un grupo parroquial eso existe en la iglesia católica ese es un grupo de afirmación por supuesto que aquí no estamos en ningún momento hablando de despreciar ni de ni de discriminar malamente ni de burlarnos de esas personas pero es que aquí de lo que se trata es de afirmar activamente lo que esas personas lo que esas personas quieren y en algunos casos eso lleva a tratamientos hormonales y lleva a situaciones fuertes Estados Unidos es un país donde en este momento hay una batalla supremamente fuerte sobre este tema porque hay una asociación de pediatras de Estados Unidos que esta semana o en todo caso hace pocos días sacó una declaración básicamente diciéndole al gobierno y diciéndole a los congresistas y a todos oiga pónganle cuidado al tema ese de los supresores hormonales entre otras cosas porque eso es irreversible usted no puede tomar a una niña que va a empezar a desarrollarse y inyectarle unos poderosos supresores hormonales obviamente ya no desarrolla cuerpo de niña y después a los 20 años decir ah no espérate cambió de opinión ahora vamos a darle otra droga otra sustancia otro medicamento para que si se desarrolle como mujer eso no sucede por no hablar del caso de las personas que se están operando y personas incluyendo teenagers que están decidiendo chicas que están decidiendo a mí que me quiten los senos mastectomía total y que me quiten los senos entonces la asociación de pediatras de Estados Unidos sacó una comunicación muy importante en este sentido pero fíjate el terreno cultural en el que estamos que por una parte los médicos están poco a poco reaccionando lo mismo sucedió en el UK en el Reino Unido en el Reino Unido también empezaron a reaccionar y dijeron no se puede jugar con la infancia no se puede jugar con los niños porque los procesos son irreversibles y resulta que ya hay gente que está demandando por ejemplo hay el caso de una muchacha que le pasó eso exactamente ella tomó sus supresores hormonales se mandó quitar los senos todo eso y después ella se da cuenta pero se da cuenta a los veintitantos años lo que sucede es que yo estaba confundida pero yo no tuve una buena asesoría y en ese momento el Estado es culpable de haberme hecho caso oiga eso el Estado es culpable de haberme hecho caso está demandando al Estado porque no hubo la suficiente asesoría psicológica al respecto o sea que en este momento la lucha cultural en este tema es bárbara es bárbara y eso se ha metido en la iglesia ustedes saben que hay grupos en la iglesia por ejemplo la parroquia que me contaba la señora esta amiga hay grupos en la iglesia que están diciendo no lo que hay que hacer es afirmar a la persona darle a la persona razones para que se sienta feliz de ser lo que es muchas de esas personas en el fondo de su conciencia sienten que esa no es la respuesta adecuada sienten que eso no es siempre menciono el caso de un caballero ustedes lo pueden buscar en internet su apellido es Cohen C-O-H-E-N y él fue homosexual practicante católico él iba donde los sacerdotes y los sacerdotes le presentaban eso como legal muchos sacerdotes no uno ni dos le decían lo que tienes que hacer es aceptarte acéptate como eres afírmate pues en tu identidad gay afírmate en eso tú afírmate en lo tuyo sosténtenlo tuyo lo que si es importante es que no seas una persona promiscua como quien dice mientras tenga solo una pareja no hay problema pero entonces va a suceder como una amiga que gracias a Dios ya salió de ese tipo de vida esta era una chica lesbiana completamente lesbiana y efectivamente ella tenía una sola pareja esa sola pareja le duraba tres meses y después tenía otra sola pareja y después tenía otra sola pareja y así tenía seguía siempre tenía una sola pareja ella cumplía con lo que decía el sacerdote pero el testimonio de Cohen es interesante porque él dice que aunque él escuchaba eso en la confesión él mismo no se sentía en paz él mismo sentía por ahí no es hay algo aquí que no es que no es hasta que encontró un sacerdote que se atrevió eso sucedió todo en este país un sacerdote que se atrevió a decirle mira es que realmente el camino no es ese se lo dijo con caridad pero se lo dijo con claridad y ahí empezó un camino muy interesante que no consiste simplemente en someter a la persona en lo que se llama una terapia de conversión la expresión terapia de conversión es una expresión muy controvertida hoy porque la expresión terapia de conversión es algo así como una presión externa para que la persona cambie su comportamiento y entonces si se siente por ejemplo homosexual se comporte como heterosexual curiosamente las terapias de conversión nunca se quejan de que a los heterosexuales se les haga presión para que se vuelvan homosexuales ahí no hacen esa anotación pero lo que estamos diciendo aquí no es en favor de las terapias de conversión porque es muy interesante lo que le sucede a Cogen que ha sido la misma experiencia que yo he tenido como sacerdote porque como sacerdote desde el año número uno de ordenación yo he tenido relaciones porádica pero más o menos constante con personas homosexuales tanto hombres como mujeres y la tónica mía siempre ha sido lo que estamos diciendo aquí mucha mucha caridad muchísimo respeto pero también mucha claridad y entonces que le pasó al señor Cogen que cuando él encontró ese tipo de verdad eso le llevó a reflexionar profundamente sobre su pasado y se dio cuenta de cosas que le habían sucedido y que lo habían empujado en esa dirección entonces a mí no me gusta personalmente no me gusta la expresión terapia de conversión porque me parece que es como desde fuera tratar de cambiar a una persona más bien lo que tenemos que hacer es desde el respeto desde la caridad y desde la claridad ayudar a que la persona revise su propia historia mire su propia historia y número dos mire también las consecuencias de las opciones no sólo en su pequeño entorno social sino para el conjunto grande de la sociedad bueno cuando la persona tenía que anotar eso porque es que ya esto se ha metido en la iglesia en una gran parte o en una parte considerable de la iglesia alemana por ejemplo esta es toda una confusión y en una parte aquí de la iglesia en Estados Unidos el sector más liberal más progresista va exactamente en esta línea de normalizar de que se vuelva todo costumbre de visibilizar hay dos grandes asociaciones de comunidades religiosas femeninas en Estados Unidos no recuerdo los nombres hay una que agrupa la mayor cantidad de comunidades pero son comunidades que en este momento están muriendo todas y son de corte bastante progresista esta asociación de religiosas aquí en Estados Unidos y ellas por ejemplo en su página web por lo menos la última vez que yo cheque en su página web ellas tienen enlaces a toda esta situación LGBT y todo eso hay otra asociación de comunidades religiosas femeninas en este país que por el contrario es más bien de estilo bastante conservador y por supuesto no tiene nada que ver con eso o sea que esto ha entrado en la iglesia es lo que estoy diciendo esto se ha metido en la iglesia y se ha metido en la iglesia significa que llega a los seminarios que llega a las facultades de teología que llega a obispos y cardenales y a veces las declaraciones del papa quisiéramos que fueran más claras siempre no solo algunas veces sino siempre que siempre fueran muy claras pero bueno es nuestro papa oramos por él todos los días todos los días oramos por él bueno abrirse a la gracia entonces abrirse a la gracia implica todo esto que hemos dicho acá luego viene el otro capítulo este es toda una batalla pero de aquí hay que pasar a otro capítulo que es acoger aceptar el mensaje veamos que implica aceptar el mensaje entonces para eso para eso tenemos que borrar esta parte que ya ustedes escribieron y lo primero que tenemos que preguntarnos es quien ofrece ese mensaje quien da ese mensaje la respuesta corta es pues la iglesia esa es la respuesta corta pero vamos a ver lo que implica aceptar el mensaje entonces aceptar el mensaje en primer lugar implica formación es lo primero es lo primero que implica es decir necesitamos hombres y mujeres catequistas misioneros necesitamos testigos formados ese es el primer requisito y que significa un testigo formado bueno vamos a escribirlo aquí por lo pronto testigos testigos formados un testigo es una persona que ha experimentado en sí misma esa buena noticia de cristo la ha vivido la ha hasta cierto punto degustado gustar y ver que bueno es el señor es una persona que ha saboreado el mensaje de cristo es una persona que conoce por experiencia o sea que la palabra testigo hace alusión a experiencia no es solamente un tema de libros no es solamente un tema de he estudiado tales o cuales cosas es un tema fundamentalmente de experiencia experimentado como dice la primera carta de juan nosotros hemos conocido el amor de dios y hemos creído en él ese es un testigo ha experimentado el amor de dios ha experimentado la gracia de dios pero además es un testigo formado y formado implica que conoce el entorno que conoce los argumentos que conoce los protagonistas y conoce las respuestas ese es un testigo formado entonces mira todo lo que tiene que tener un testigo el testigo formado tiene que conocer los argumentos a favor y en contra por ejemplo si nosotros vamos a ser como lo somos pro life si nosotros vamos a ser pro vida pues necesitamos conocer los argumentos hay que conocer los argumentos qué es lo que dicen las personas de un lado y de otro necesitamos conocer los protagonistas quiénes son las personas que están implicadas en esto eso es eso es ser un testigo formado necesitamos conocer las respuestas qué se dice a esta persona necesitamos conocer las instituciones la situación legal ese es un testigo formado conoce el panorama conoce lo que está sucediendo se da cuenta lo que está sucediendo entonces pero lo primero que tiene el testigo formado vamos a ponerlo aquí con el otro color es una experiencia experiencia tiene una experiencia personal puede decirlo de la primera carta de Juan nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él si no tiene esa experiencia ya todo su testimonio se derrumba pero además conoce los argumentos los protagonistas las respuestas las instituciones todo lo que está implicado y a partir de ahí el testigo formado qué más necesita tener pues las dos palabras que dijimos hace un momento es decir este testigo formado tiene que tener las dos palabritas que dijimos que eran tiene que tener caridad y tiene que tener claridad ese es un buen testigo caridad y claridad si no te mueve el amor no te metas en este combate espiritual en este combate cultural uno tiene que amar amar a las personas a todas uno tiene que saber que es por amor que nosotros hablamos uno tiene que saber que queremos conquistar esos corazones para Cristo porque Cristo murió por ellos a pesar de que sean nuestros adversarios cierto en toda esta en todo este combate nuestra posición no es una posición de destruir ni de despreciar lamentablemente algunas personas que entran en este combate cultural toman una actitud tan aguerrida que finalmente lo que parece es que están resueltos a ganar discusiones aquí no es un tema de ganar discusiones pon esta frase en algún lugar de tus apuntes no es ganar discusiones es ganar corazones es ganar corazones para Cristo Jesús entonces tiene que ir por delante una enorme caridad sin esa caridad no te metas por favor en este tema porque vas a terminar haciendo más daño tiene que haber una gran caridad un gran amor un deseo inmenso de la gloria de Dios un deseo profundo profundo del bien de las personas y yo les puedo decir por experiencia que esto funciona que esto es real ustedes lo saben ustedes lo han vivido ustedes saben que el amor la persona que se siente amada es la persona que va dejando poco a poco sus prejuicios sus miedos las ideas falsas que tenía sobre la iglesia sobre la religión ustedes saben muy bien ustedes si que conocen eso como ir llevando ese tratamiento de las goticas de amor día por día noche por noche ir llevando esas goticas de amor y ver que la persona empieza a desarmarse empieza a quitarse la armadura empieza a quitar esa actitud que antes tenía una actitud tal vez agresiva una actitud de rechazo total cambia completamente su actitud tiene que haber caridad pero tiene que haber claridad si no estás dispuesto a hablar con claridad no lo hagas no te metas en esto porque vas a confundir más la caridad sin claridad se vuelve complicidad esa frase te sirve escribe la que te conviene la caridad sin claridad se vuelve complicidad pero ahora la otra la claridad sin caridad se vuelve arrogancia y produce exactamente el fruto contrario de lo que querríamos entonces el gran desafío para aceptar el mensaje es que tengamos testigos formados que hablen con caridad y claridad y nos falta el último punto para aceptar el mensaje el último punto es la ocasión propicia esa ocasión propicia es la obra maravillosa de la providencia de Dios la ocasión propicia suele ser algo que le salió mal a la persona por ejemplo una enfermedad que tiene una enfermedad es una ocasión propicia porque muchas veces la persona que ha sido siempre arrogante resistente distante cuando se ve ante una enfermedad grave la persona reevalúa muchas cosas de su vida y aunque era una persona que solo quería hablar y nunca quería escuchar cuando pasa por una enfermedad grave eso también lo saben ustedes muchas veces la persona en medio de su fragilidad siente que sus esquemas se rompen empieza a hacer preguntas empieza a escuchar entonces ese es el tercer elemento que necesitamos aquí para que el mensaje llegue para que el mensaje llegue se necesita ocasión propicia ocasión que vamos a llamar aquí ocasión providencial porque finalmente es la providencia de Dios la que logra ese milagro el buen testigo está siempre atento a cuál es la ocasión providencial no se le puede hablar todo el tiempo a todo el mundo una de las grandes diferencias entre un verdadero apóstol y un imprudente es que el verdadero apóstol sabe esperar mira mira con atención pero sobre todo mira con amor insisto en el amor mira con amor a esa persona tú piensa por ejemplo ese enfermito ese enfermito que llega con una actitud arrogante y lleno de prejuicios hacia la iglesia iglesia católica y ahora una monja aquí debe haber esta monja que debe ser como una especie de esclava una mujer reprimida una mujer que pertenece a la institución más corrupta que hay que es la iglesia de la inquisición llega con todos los prejuicios pero se encuentra con una mujer que tiene caridad que tiene alegría que tiene tiempo que sabe escuchar y empiezan a deshacersele los prejuicios pero todavía no es el momento de hablarle hay que saber cuál es el momento cuál es la ocasión providencial después de varios días o semanas de estar atendiendo a esta persona un día sale con una pregunta filosófica hermana usted que está en ese en ese cuento de la religión si no todo despectivo usted que está en ese cuento de la religión ¿por qué? ¿por qué Dios permite que mueran niños de hambre en África? entonces ya ya cambió un poquito ya empezó a preguntar pero claro es una pregunta general una pregunta filosófica una pregunta capciosa una vez le preguntaron eso a madre Teresa sobre los niños en África y entonces ella dijo eso no lo quiere Dios eso es lo que hemos querido nosotros por nuestro egoísmo entonces ya él el que hacía la pregunta ya cambió un poco el ángulo pasan unos días pasan unas semanas y entonces dice este personaje sabe hermana le quiero decir algo yo siento miedo en ese momento se está acercando la ocasión providencial ya no está atacando ya no está haciendo preguntas abstractas ya está refiriéndose a su vida en ese momento en ese momento hay que saber cuál es la manera de llegar a esa persona ahí hay que saber ser un testigo formado quizás es una persona que tiene traumas quizás es una persona que se decepcionó tenga en cuenta que mucha de la gente que nosotros nos encontramos es gente que viene herida y viene herida por cosas que le pasaron en la iglesia por problemas que le sucedieron en la iglesia entonces hay que saber hablar hay que saber tener esa aprovechar esa ocasión Cristo dijo a sus apóstoles en el capítulo cuarto de San Juan dijo no dicen ustedes que faltan tres o cuatro meses para la cosecha yo les digo levanten la mirada y dense cuenta que los campos están maduros para la cosecha es decir esta es la ocasión providencial entonces que se necesita para que el mensaje sea aceptado testigos formados con caridad y claridad con ocasión providencial ay nos falta el ingrediente el ingrediente importantísimo resulta que el mensaje no lo vamos a decir solamente nosotros el mensaje para que cale tiene que llegar adentro del corazón y el único que cambia los corazones es el Señor entonces estos son los ingredientes los ingredientes para que el mensaje pueda llegar yo he dado ejemplos típicos del apostolado que ustedes realizan pero si lo piensas esto es exactamente lo mismo en una red social si yo voy a hablar si yo tengo un perfil en Instagram o tengo un canal en YouTube o tengo una cuenta en X que antes se llamaba Twitter o Twitter si yo tengo una cuenta en X en Twitter yo tengo que pensar todo esto tengo que ser un testigo formado tengo que buscar la caridad y la claridad tengo que ver cuál es el momento apropiado para hablar y cómo responder y tengo que orar tengo que orar mucho y pedir que otros oren para que el mensaje llegue porque hay cosas maravillosas que Dios está haciendo también a través de las redes sociales entonces esto que hemos dicho realmente se aplica allí donde llega el mensaje entonces ¿qué se necesita para que el Evangelio llegue al mundo? se necesita abrirse a la gracia aceptar el mensaje y perseverar en comunidad entonces vamos para el último punto para que se vea qué significa eso de perseverar en comunidad y por qué es fundamental para nosotros espero que ya ustedes hayan escrito todo esto esos cuadros son importantes importantes por la materia que tratamos entonces nos vamos a perseverar en comunidad por supuesto si hablamos de perseverar pues lo primero quiere decir que la persona tiene que entrar en comunidad la persona tiene que unirse a la comunidad eso es lo primero que tiene que suceder es decir la salvación para nosotros siempre es en comunidad necesitamos que las personas se unan a una comunidad la conversión no es simplemente aceptar ideas la conversión es algo mucho más profundo es unirse a una corriente de vida fíjate lo que dice la primera carta de San Juan la primera carta de San Juan dice lo que existía estamos hablando del capítulo primero de la primera carta de San Juan lo que existía desde el principio lo que oímos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado lo que vimos con nuestros ojos lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida eso os lo manifestamos evangelización para que estéis en comunión con nosotros y esta nuestra comunión es con el padre y con su hijo Jesucristo es decir que el gran propósito de la conversión no es una aceptación solamente intelectual no es solamente que la persona se deje convencer intelectualmente que será parte también del proceso sino es básicamente para que entre en una comunión de vida con el padre y con su hijo Jesucristo porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti padre y a tu enviado Jesucristo dice el señor ya lo citamos en el capítulo 17 de San Juan entonces es muy importante recuperar este elemento comunitario supongamos que la persona se ha abierto a la gracia que es abrirse a la gracia dijimos que eran dos elementos no normalizar salir de la normalización del mal ese es el primero y el segundo asumir la propia responsabilidad porque si yo no asumo mi propia responsabilidad siempre la culpa la tendrá el otro entonces la culpa es del gobierno la culpa es de los ricos la culpa es de los comunistas la culpa es de la iglesia que no ha sabido la culpa es la culpa está siempre afuera esa es la culpa afuera si la persona no normaliza el mal y asume la propia responsabilidad vamos bien hay apertura a la gracia segundo hay que aceptar el mensaje pero para eso que necesitamos lo que acabamos de borrar testigos formados que hablen con caridad y claridad cierto que además cual era el tercer elemento eso es el momento propicio que sepan tener sensibilidad para la ocasión providencial y que todo eso esté ungido acompañado por la oración esa es la manera de dar el mensaje supongamos que se da el mensaje y supongamos que la persona acepta el mensaje que historia esta esta es una historia de amor esto es una cosa compleja supongamos que la persona acepta el mensaje que sigue ahí pues lo que nos dice la primera carta de Juan es que lo que sigue es que la persona tiene que entrar en comunión lo fundamental es que la persona entre en comunión y entrar en comunión es entrar en comunidad la palabra tal vez más difícil de entender hoy entrar en comunión y en comunidad entrar en comunión y en comunidad como es una comunidad es algo que ya prácticamente hemos olvidado vivimos en un mundo tan individualista y las conversiones las historias de conversión son tan individuales que creo que ya no sabemos muchos de nosotros no sabemos que es esto de vivir en comunión y de vivir en comunidad vamos a plantearlo aquí de una manera un poco ideal idealmente una comunidad es un grupo de personas en las que se dan las siguientes características se conocen hacen oración se forman y dan un fruto para el evangelio gente que se conoce que ora gente que se forma y gente que da fruto fruto en obras de misericordia fruto en misiones fruto en cursos fruto fruto hay que dar fruto eso es lo que eso es lo que llamamos una comunidad en algunas parroquias esto se está dando es verdad que se está dando hay algunos grupos y movimientos que tratan de producir esto es decir que las personas se conozcan que las personas se formen que las personas oren y que hagan algo algo bueno claro por la parroquia en términos de misiones en términos de ayuda a los pobres en términos de retiros a que hagan algo o sea que no se queden solo para ellos solo engordando engordando espiritualmente eso es una comunidad entonces el propósito del camino del evangelio no es que las personas simplemente acepten unas ideas eso está bien pero es muy poquito lo que nosotros queremos realmente es que la gente es que la gente entre en comunión y en comunidad y entrar en comunión es participar de una corriente de gracia es participar de la comunión de los santos es que comunión viene de ahí es la comunión de los santos mejor dicho que sean miembros vivos de la iglesia eso es lo que queremos decir ahí pero resulta que no solo se trata de que la persona entre ese es el primer paso se trata de que la persona persevere y la perseverancia requiere victoria sobre las insidias del demonio requiere victoria sobre la presión cultural del mundo que no es un mundo cristiano pero esas dos cosas de alguna manera ya estaban en el primer paso de abrirse a la gracia cuando dijimos que había una batalla cultural entonces aquí si tenemos que mencionar una que no ha aparecido y esa ese elemento que no ha aparecido es aquí la victoria sobre la carne usted sabe que en la biblia carne no solamente alude a sexo entonces esto aquí es la victoria sobre la carne por eso ponemos aquí carne entre comillas para poder perseverar en comunidad hay que tener victoria sobre la carne y aquí llamamos victoria sobre la carne carne según la biblia la victoria sobre la carne es ir más allá de mis gustos conveniencias intereses en los gustos está la simpatía más allá de los gustos las conveniencias los intereses porque en todo grupo humano uno siempre tiene personas a las que uno siente más cercanas uno las siente más próximas uno conecta mejor con ciertas personas porque le simpatizan más a veces uno mismo no sabe porque hay gente que le cae también y hay otras personas que uno nada más las mira y dice no sé yo creo que le caigo mal pero también me cae mal estamos estamos bien compensados la victoria sobre la carne que eso es algo que uno aprende por ejemplo en una comunidad religiosa porque en una comunidad religiosa no se puede vivir de otra manera cuando en la comunidad religiosa entra la mentalidad carnal entonces entran todos los caprichos del mundo no es que no quiero trabajar con tal persona es que tal persona me cae mal que tal persona me miró mal que espérate que es que tú le torciste la boca no pero ella primero me parpadeó raro esa es la carne entonces la victoria sobre la carne es la victoria sobre los gustos sobre las conveniencias y sobre los intereses y esa es la maduración eso es madurar entonces victoria sobre la carne significa vamos a poner aquí las tres grandes victorias las tres grandes victorias son victoria sobre los gustos victoria sobre las conveniencias conveniencias y victoria sobre los intereses se parecen mucho las conveniencias y los intereses lo que es conveniente es porque digamos me facilita las cosas en cambio los intereses casi que equivalen a el momento en el que voy a utilizar a las otras personas entonces perseverar en comunidad es entrar en comunión entrar en la comunidad misma que es una comunidad un grupo de personas que se conocen oran se forman ¿cierto? y además dan fruto eso es una comunidad ¿cuál es el porcentaje de católicos que están en comunidad? no sé pero es mínimo y para mí la mayor parte de las desgracias que lamentablemente visitan la iglesia católica hoy provienen de ahí la gente no está en comunidad la gente cree que puede reemplazar la comunidad simplemente con la amistad que tiene con algún sacerdote o con que nosotros mi familia y yo vamos a misa a tal parte y con eso se contentan eso no es comunidad comunidad es un grupo amplio de personas que se conocen se forman oran y dan fruto y en eso estamos muy mal en la iglesia católica muy mal luego es necesario pasar a la victoria sobre la carne la victoria sobre la carne es la que más nos hace experimentar la cruz ahí es donde más experimentamos la cruz porque estamos realmente crucificando nuestros gustos conveniencias intereses y el último elemento que se necesita para perseverar en comunidad es que obviamente hay que conquistar nuevos corazones hay que llegar a otras personas hay que extender el mensaje bueno y cuál es el nombre que todo eso tiene el nombre que todo eso tiene es misión entonces nosotros estamos llamados a ser misioneros la misión misión que consiste no solamente en tener los propósitos los objetivos del grupo sino misión que consiste en que nosotros vamos a llamar a otros convocar a otros para que también sirvan al Señor y así hasta la muerte eso es esa es la obra del Evangelio entonces cómo se logra la obra del Evangelio cómo llega la obra del Evangelio al mundo abriéndose a la gracia aceptando el mensaje y perseverando en comunidad el último punto que hemos visto es este perseverar en comunidad primero implica obviamente entrar después la victoria sobre la carne que es que yo no puedo poner por encima de todos mis gustos o mis intereses o mis conveniencias que yo soy misionero quiero que el mensaje llegue a otras personas y quiero que más personas se unan a mi comunidad y dentro de mi comunidad a la iglesia y así persevero y persevero hasta cuándo hasta la muerte entonces me muero y qué sigue pues el cielo eso es lo que esperamos esa es la manera como el Evangelio llega al mundo con sus distintos conflictos muy resumido pero creo que nos ha quedado un esquema bastante interesante y probablemente bastante completo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Gracias.